Hola everybody, bienvenidos otra vez a mi canal y para este video les quiero enseñar el unboxing del top 6 de los NYX Face Awards de Centroamérica. Para comenzar solo quiero agradecerles a todos los que votaron por mi, muchas gracias. Por cierto el tema es esculturas fantásticas y ya sé lo que voy a hacer y espero que les guste mucho, o sea siento que este va a ser como el más difícil de todos, siento que comenzó como un poquito normal, después difícil y este va a ser como que bien, bien difícil. Aquí está mi kit del top 6, si abrí ciertas cositas y además que le enseñé los productos a mi hermana y ella empezó a abrirlos poco a poco, pero aparte de eso no he utilizado nada, así que vamos a ver como empezar. El primer producto es el Butt Naked Trendy Other Cheek, es una paleta de sombras, trae iluminador, blush y sombras. Aquí están las sombras, como pueden ver, estos son tonos de tierra, tiene como rosado, dorado, negro, café, mate y blanco. Y en la parte de abajo trae los blushes y aquí están los iluminadores, vamos a quitar el plástico, vamos a ver, solo quiero hacer un swatch rapidito. Los iluminadores si están súper súper suaves, ouch. Muchas gracias NYX Cosmetics, de verdad que me fascina mucho. Siguiente sería el Matte Bronzer Powder, es un bronceador mate, como pueden ver aquí, yo casi no utilizo bronceador, pero está súper bonito. Súper súper lindo, es de color Dark Tad, lo veo un poquito muy oscuro, pero para contornear está súper bonito. El siguiente producto me emociona tanto porque es The Curve, es el Felt Tip Liner, y este lo quería comprar hace mucho tiempo, así que mil gracias por regalarme esto. El tip es tipo plumón, así que es súper fácil de manejar. Después me dieron un Gel Liner y Smudger, es un azul, incluso sabe que yo ya tengo este producto, porque en el video de Madre Tierra lo utilicé, así que por lo menos tengo otro. Gracias. El siguiente es un blush, es un Baked Blush en el color Journey. Se ve súper bonito este blush, honestamente. Súper suave también, ¿saben qué? No me apliqué blush ahora, así que vamos a intentar eso. Por cierto, esta brocha no es para blush, pero lo ocupe para emergencias, así que vamos a usar este, vamos a ver cómo me queda. ¿Saben qué? Me gustó mucho porque no es fuerte y como les había comentado anteriormente, los blushes, colores fuertes, me quedan súper mal. Así que creo que este es el tomo exacto, perfecto para mí. El otro es un BB Cream. Los BB Creams yo los utilizo más para como hidratar y cuando no quieres como una cobertura total, como solo quieres salir, pero quieres literalmente una cobertura pasable, ¿verdad? El siguiente producto es un lápiz de ojos en crema, solo quiero ver el color. Este es el color Golden Bronze y esto yo lo utilizaría como un delineador súper bonito para dar ese toque de verano. El otro producto que también me emociona mucho es el NYX Super Fat Eye Marker. Yo había comprado el Super Skinny Marker y me salió buenísimo. Yo no sé si se acuerdan, también lo había sacado en mi Insta Story y me salió súper bueno. Así que el Super Fat Eye Marker, no sé cómo me va a quedar, nunca he utilizado un delineador tan grueso como este. Así que vamos a ver, yo creo que es para un efecto más como dramático, pero a mí me gustan más los plumones más delgaditos para tener más control. Así que vamos a ver cómo sale este, pero está súper bonito, así que gracias. El siguiente es un iluminador en el color Narcissistic. Este es más notable que los otros que había hecho swatch. ¿Es este? ¿El del lado? No sé si pueden ver. Bueno. Pero está súper, súper, súper lindo. Los otros están bien, bien suaves, pero este sí me ha gustado mucho. El siguiente es el Mineral Stick Foundation. Listo. No lo podía ver. Este simplemente es base en barra. Yo lo veo un poquito muy claro para mí, así que puede ser que lo utilice como concealer aquí abajo de los ojos. Es en el color 3. El siguiente es una sombra individual. Es en el color J'adore y lo veo como un cafecito con un poco de morado. Ajá. Es como un café ladrillo. Este es el otro eyeshadow. Es en el color Pink Cloud. Y como dice el nombre, es un tosadito, pero es súper, súper suave. Así que yo lo utilizaría como una base antes de los otros colores fuertes. O puedes utilizar solamente este color en tu párpado. Para un iluminado bien bonito. Así que está bien cute este color. No tengo sombras rosadas así. Así que sí, me emociona tener este color. Súper, súper lindo. Así que muchas gracias. El siguiente es esta brocha. Es brocha número 6. Y es como un fan brush. Y súper suave. Me encanta parecer pelo sintético. Está súper suave. Así que está súper nice. El siguiente que también lo había visto y lo quería comprar es la paleta Adorable de NYX. Es una paleta de sombras para los ojos. Y aquí dice que puede ser Day Look o Night Look. Así que lo puedes utilizar durante el día o para eventos en la noche. Uy, y trae color blanco. Miren, el siguiente es un Pumper Up Lip Plumper. Yo una vez utilicé un Lip Plumper y como que no me funcionó. Pero vamos a ver si este funciona. Un Lip Color Remover. Nunca he probado esto. Esto quita el color de labiales que tienes en tus labios. El siguiente producto es un gel, el mismo que el azul, solo que ahora en negro. Este estilo lo tenía en color negro y me emociona mucho porque aquí pues, aquí enseña que te puedes hacer un smokey eye. Y aún estoy practicando smokey eye. Y un delineado. Y siempre es útil que dé uno de estos porque les cuento que olvidé mi delineador de Kat Von D en un hotel. Y me duele tanto porque era nuevo básicamente. Así que estoy sin delineador. O sea, ahorita estoy ocupando el de Marc Jacobs, el eyeliner. Pero, o sea, no tengo otro. Y ahorita me han regalado como tres literales. O sea, el Curve desapareció. Por ahí está. El Curve, tengo el Super Fat Merger y ahora tengo este gel. O sea, es como que me cayó perfecto estos productos ya que lo he necesitado urgentemente. El siguiente que tampoco tenía uno de estos es un Photo Loving Primer. Acuérdense que el color verde es lo que elimina lo rojo. Muchas gracias. Cualquier emergencia ahora ya tengo para utilizar. Ya parece que es un primer. Se utiliza antes o después del maquillaje. Pero sinceramente todo el mundo lo utiliza antes del maquillaje porque conviene más. El siguiente es el Butter Gloss. Es en el color... Ok, no sé cómo se pronuncia. Praline? Praline? No sé. Es como un nude. Este también es otro Lip Plumper. Es lo mismo que les expliqué. Yo creo que este sí da un poco de color. Este es en clear. O sea, que no da color. Es transparente. Y este sí, miren, es rosadito. Otro producto es estos dos Jumbo Eye Pencils. Yo no tenía en color negro. Y tampoco en este. En este azulito. Este es el color Peacock. Y este es el color Night. Es súper lindo. El Night es un color negro. Y este es como un aqua, mejor dicho. No es azul, es aqua. Porque a mí me cuesta abrir tanto estos productos. El siguiente color es uno totalmente negro. Así que vamos a ver. Sí! Súper cool. El siguiente producto es un Lip Liner. Es en el color Cabaret. Y se nota que es como un Burgundy bien oscuro. Burgundy es como un rojo mezclado con café. Sí! Miren qué bonito. Es un labial normal de NYX que se llama Bruised. Eso me suena como un rojo. Vamos con el color Bruised. Ok. Es súper, súper oscuro. Casi micro. Pero ya entiendo por qué se llama Bruised. Porque es un moretón. Ah! Entonces es morado. O sea, yo dije que era rojo. Eso ahí estaba cerca. Wow! Es de acá. Sí, es de acá. Me encanta que me estén dando cosas que yo no tengo. O sea, honestamente. Qué bonito es eso porque puedes intentar cosas nuevas. Y el último es el Butter Lipstick. Es en el color Root Beer Floats. Creo que este me lo habían dado para en el principio, pero yo lo di en mi giveaway. Así que regresó a mis manos. Pero no lo había abierto. O sea, no sé el tipo de colores. Es un rosadito, miren. Es un rosadito súper suave. Observen. Yeah! Está bien bonito. Súper suave. O sea, literal. Bien cremoso. Bueno, y esos fueron todos los productos que me regaló NYX. Por haber quedado en el top 6 de los NYX Face Awards Centroamérica. Ahorita ya me estoy limpiando todo. Todos los swatches. Todos los productos me fascinaron. Solo quiero agradecer a NYX Cosmetics Centroamérica por haberme regalado ese kit. Honestamente lo estoy disfrutando mucho. Y hay bastantes cosas que yo no tenía. Así que muchas gracias. Y este concurso me ha abierto los ojos de una manera guau. O sea, sé de lo que soy capaz. No saben, yo quería estudiar antes de aplicarme a los NYX Face Awards. O sea, quería certificarme en SFX Makeup. Y de la nada, boom, salen los NYX Face Awards en Centroamérica. Y yo digo que qué, está muy pronto. No sé si voy a poder. No sé si soy capaz. Ni he estudiado. No me he certificado ni nada. Pero bueno, aquí estoy en el top 6. Gracias a ustedes. Así que eso me demuestra que estoy capaz de mucho. Y yo quiero agradecer a todos los que votaron por mí. Gracias por todo. Chao.